¿Cómo empezó todo? Desde hace unos meses tengo un sueño. El mismo, una y otra vez. Un señor mayor, de pelo blanco, bajito. Me encanta el oído, pero en francés. Y yo no hablo francés. Y no lo entiendo. Y eso me angustia mucho porque yo sé que hay algo que me quiere decir. ¿Qué canción es? Cuando me despierto no consigo recordarla. ¿Tan importante es el título? Todo es importante cuando se trata de la mente humana. El sueño no es más que el cumplimiento de un deseo. Freud de nuevo. ¿Sabe? Le voy a llamar Sigmund. Sigmund es un buen nombre para usted. Sigmund es un buen nombre para usted. Para interpretar su sueño viajaremos al pasado. Nuestro presente no es más que el sedimento de las aguas del recuerdo. ¡Qué bonito! ¿Eso también lo dijo Freud? No, eso lo digo yo, pero que es precioso. ¿Listo para viajar en el tiempo? ¿Listo para viajar en el tiempo? ba-ba-ba do-do-do-do-do-do-do-do-do pa-pa-wee-a pa-pa-wee-a